¡Hey! López Taiz en Guz de Macalén y Río Grande City, para festejar este Día del Padre, ha preparado todos estos cupones para que te puedas ganar todos estos premios. Además, 10 y 20% de descuento y con 40 dólares te lleva rines, llantas y accesorios. Nuestros servicios son garantizados todo el año. ¡Vamos a la pesca! Recuérdate, para participar, levanta tus cupones en Macalén y Río Grande City. ¡Ay, yo pesqué un cupón! ¡Voy el Money Man! ¡Gracias!